Buenas tardes, gracias por venir, por venir a echar un ratito aquí con Estela y conmigo. Estela, como sabéis, fue participante en Master's of Funeral de este año pasado presente, 16-17. Yo soy Marcos de Casa Gerardo y al final venimos a hacer una charla, una demostración en la que pensamos que hay que hacer. Al final cocinar ella, cocinar yo. Lo que va a hacer ella es intentar emplatar. Yo voy a explicarle a ella, para mí vosotros hoy no estáis, lo siento mucho por vosotros, suena de la lástima. No marchéis tampoco, que queda muy feo hablar para nadie. Yo os lo voy a explicar a Estela y Estela va a intentar más o menos, con la ayuda de mis chavales, de emplatar tres platos que tenemos ahora en el restaurante. Habla. Hola, pues eso sí, que Marcos me va a ir diciendo cómo lo emplato y yo pues me emplato. De pinche, hacía mucho tiempo que tenía una pinche tan guapa además. Vamos a ver tres platos que tenemos en el restaurante ahora. Por un lado un cogollo, trabajar tres productos muy distintos. Uno que sería, entre comillas, el lujo, que sería el bogavante. La verdura o la humildad, que sería el cogollo. Y luego por otro lado un producto que está muy en temporada, que es el erizo. Arrancaremos con el erizo casi mejor, porque tenés la lluvia casi al punto, ¿no? No, le falta un poquito. ¿Le falta mucho? El cogollo igual. El cogollo, venga, pues empezamos con el cogollo. Para trabajar vosotros el cogollo, vamos a trabajar un cogollo normal y corriente. Vais a comprar en el súper. Lo que necesitamos es que este cogollo, le vayáis quitando hojitas. Vete quitando lejos. Vale. Vamos a quitarle las hojitas para utilizar solo lo que es el corazón del cogollo, la parte de dentro. Pero en el restaurante, más o menos, acaba tenido que ser un cogollo de en torno a 30, 40 gramos, como mucho. Vale, luego le quitas esta parte de aquí delante, ¿vale? Vale, y el cogollo lo que vamos a hacer es trabajar de una manera que tradicionalmente en los restaurantes no se encuentra. Hasta hace poco, casi siempre, tú cuando vas a buscar verdura, y si veis un plato que os van a dar un plato de cogollo, vosotros yo creo que instintivamente lo que pensáis es que va a tener un punto crujiente, va a tener corte, pues estará trabajado, cocinado, no cocinado, aliñado, no aliñado, pero siempre vamos a encontrar ese punto crujiente. Nosotros por un error, hace un año ahora más o menos, empezamos a trabajar en torno a hacer un cogollo de ese estilo, pero se nos olvidó en el horno, y lo dejamos demasiado tiempo en el horno, y se nos pasó. Entonces, sin querer, conseguimos una textura muy distinta, que es una textura de un cogollo totalmente cocinado, hacemos el cogollo durante más de una hora al vapor, y se nos queda súper, súper tierno. El gusto al final es de verdura cocinada, muy distinto a comerte un cogollón crudo. El cogollo de tramos ya ha hecho porque la elaboración es muy larga, esto estaría envasado vacío y metido al horno, como os decía, en torno a 130 minutos, 130 grados máximo, o sea, a partir de 90 minutos podéis empezar a mirarlo. Traemos dos, uno, calienta los dos, uno, vais a ver qué textura tiene, súper, súper tierna. Cuando tú te lo vas a comer habitualmente, como os decía, buscáis con gente, aquí te vas a encontrar algo tierno. ¿Y con qué lo vamos a combinar? Vete calentándote esto, Estela. Vamos a calentar, Estela está calentando una crema de merluza. Cogemos la cabeza de la merluza y hacemos un pilpil, y dejamos que se corte. Hacemos un pilpil tradicional, como lo hagáis en casa, que si con colador, que si suave, suave la cabeza, como queráis, daros cuenta que todos los pescados tienen colágeno, todos los pescados con aceite, pueden llegar a pilpilear, no penséis que eso lo pasa con el bacalao. En el caso de la merluza, lo que tiene es que el pilpil es muy neutro, sabe muy poquito, y entonces lo que hacemos es un pilpil muy suave, muy suave. Y en este caso no llegamos a montarlo del todo y hacemos como una crema. Este plato lo llevamos al restaurante Cogollo a la crema, evocando un poco el rollo de esa cocina francesa de los platos a la crema, cuando en realidad no lleva nada de nata, lleva solo merluza, aceite y cogollo en este caso. Y lo combinamos con dos, está medio templado, aparte del hoyo, vamos a hacer el aguacate, voy a ir explicándole el aguacate. Y lo combinamos con dos texturas diferentes de aguacate. Por ejemplo, hemos hecho un guacamole tradicional, aportándole una grasa distinta. Daros cuenta que vosotros cuando vais a comer este plato, lo que vais a comer inicialmente es una grasa de merluza con un cogollo. Con la minimanga esa. Pones un puntito en la base, esto sería el aguacate. Una línea. Como tú quieras. Vale. Hace lo que pase y yo te voy a decir que está bien, luego ya te digo. Va, sigue, 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 sigue. Venga, perfecto. Ahí. Si lo haces muy bien, aparte de estar, la gente que está a tu lado está jugándose el puesto de trabajo, porque a ti te puede meter en práctica, si ellos están ya contratados. O sea, es una cosa que hay que intentar, o sea, quedarlo bien, ¿sabes? Cinco pistachos. Vamos a meterle un punto crujiente con los pistachos, que vaya abriendo el aguacate ya casi, mejor ella. Cuando con ese punto crujiente, como os decía, les comiendo el cogollo, súper cremoso y encontrando ese punto crujiente. Es como más o menos, pues sí. Perfecto. Vale. Ahí está. Uf, se movió. Vale, y ahora vamos a cortar el aguacate, ¿vale? Vale. Puedes cortar si quieres así. Y vamos a sacar, como si fuera... Y ahora vamos a sacar unas láminas de aguacate natural. Está oscurito, ¿eh? Búscate la parte verde, que hay una parte del aguacate que está un poco tocada. Por adelante, venga. Ya te corta ya los dados. Que cortan y todo, no es el programa, tío. O sea, en líneas de aguacate, ¿vale? Claro. Ahí, y ahora vas a sacarme de aquí. Nada, con estos dos se vale. De aquí, sácame tiras. Unos sticks. Te abres luego la bolsa de vacío. Venga, perfecto. Le quitas la piel. Muy bien. Perfecto. Ese y otro. Con dos tenemos. Perfecto. Tendríamos las dos texturas de aguacate, la guacamole y la con dos, vale. Con este y este vale. Ábrete la bolsina de vacío y pones el cogollo justo encima de la lámina que hiciste de aguacate. Ábrete la bolsa, pórtala. Venga, perfecto. Te escurres aquí un poquito, ¿vale? Vale. Yo tengo mucha amistad con tu padre, pero espero que hayas firmado un seguro de responsabilidad civil o algo. Lo pongo aquí un poco. Lo pones justo encima de la lámina. Lo secas un poco y lo pones encima del aguacate. Entonces tenemos el cogollo a la crema. Ahora faltaría la crema. Una cuchara y ya que emplate ya. Venga, vamos a ensalzar. ¿Y se lo pongo por encima? Salseras a tu manera. Teóricamente tienes que naparlo. Es una técnica que hay en cocina. Es un salseo tapando todo lo que hay en el plato. Todo. La comida. Lo fuera del plato, no. El cogollo. Y crema de aguacate encima, crema de aguacate en la base, un cogollo, una crema de merluza y el aceite de pistacho y unos pistachos. Ahora vamos con... ¿Vamos ya con el erizo? Sí. Venga, lo primero que vamos a hacer es enseñarte a abrir unos erizos. Bueno, los erizos podríamos usar estos, que sería muy fácil. No, yo no sé abrir un... Pero te voy a enseñar yo, no te preocupes. Tenemos... Hablando así, cerca de ella, se me oye también, ¿no? Más o menos. Vale. Tenemos el erizo, ¿no? Como lo encontramos en la pescadería, más o menos todos y tal. Vale. A ver. Tradicionalmente, casi todo el mundo, en sidrerías o en casa, cogería dos tenedores. Dos. Le meterían por aquí, por donde está el sifón, que es por donde respira y come el erizo, y lo abriría. Pero casi siempre lo que te va a pasar es que te metes las puntas, todas las cubas se te meten por dentro del erizo. A ver. Y una manera muy fácil de hacerlo es con una tijera... Se va abriendo. Se va abriendo. Tienes que te cuidar cogerlo. Vas a intentarlo, ¿eh? Bueno. Vale, vale. Vas cortando. ¿Pincha mucho? ¿Se ve bien? ¿Pincha mucho? ¿Qué es mucho? Que preparamos esto. Sí, límpialo un poquitín como lo porra... Eso es. Lo coges así. Ah, vale. Mejor, mejor. Es que agarra algo así. Vale. Bueno, presiona un poquito. Ah, vale. ¿Así? Así. Y se abre toda la capa. Mira, mira. Quitas. Sacas todo el agua. Y ahora ya con una cucharilla de café podemos coger solo las yemas. Lo mejor. Esto no sé si te interesa hacerlo bien, porque luego tus padres te lo utilizan en casa para hacerlo para ellos. Y hay que abrir muchos. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Así. ¿Te gustan los arizos? Sí, me encantan. ¿Al natural o cocidos? No sé. Muy bien educada, eh, la niña. Venga, intenta lo tú. Mites por ahí. Al revés. Así. Así, así. Como si fueras a cortar una hoja. Ah, vale. ¿Eres diestra o zurda? ¿Eres diestra o zurda? ¿Todo? ¿Y eso? Claro, mira. ¿Este aquí? Mira, ¿eh? ¿Ves que hay? Me engancho yo primero y luego seguís cortando otro. ¿Así? Ah, vale. Y ahora sigue tú. Y ahora haces como un círculo. Sí, como toda la tapa. No hay ninguna prisa, ¿eh? Vale, vale. Siete menos cuarto decís, ¿no? No hay ninguna prisa. Esta parte que al final yo creo que es la que más útil os va a parecer a todos, para en casa o todo lo demás que vamos a hacer a partir de ahora, es un poco marcianada, es la parte más fácil del plato. Al final el erizo vamos a utilizar la yema casi al natural. El resto no te iría entibiada. Aquí como no la vais a comer, no la vamos ya a calentar, ¿vale? Mira, perfecto. Haces el círculo hasta el final. Perfecto, ya está. Ahora aprovecha, eso, quizás lo pones aquí. Y ahora vuélcale para que caiga todo el agua. Vale. Y ahora suelta ya la tijera. Y ahora sacas las yemitas y las pones ahí. Vale, entonces las yemas del erizo las va a sobre como os decía el natural. Y vamos a hacer un plato que llevamos al restaurante yemas. Le llamamos yemas porque lleva las yemas del erizo, lleva yema de huevo, que hemos cocinado muy ligeramente, con un poquito de piparra roja, de picante, vamos. Lleva yemas de trigueros. La yema del triguero, en teoría, este espárrago tiene una yema, que sería la parte de adelante, ¿vale? Nosotros vamos a usar lo que llamamos las yemitas, que serían esas pequeñas yeminas que aparecen en la parte de adelante, que lo va a hacer Estela ahora. ¿Estás? Sí. Perfecto. Nada, ponle todo. Sí. ¿Masa es lo mejor de ser chef? Que tienes gente que te lo recoge todo, sí, una pasada. Vale. Vale, y ahora vamos con las yemas. Coges y vas sacando. Las espigas. Las espigas. Las espigas. Sí. Vale, usamos yema de huevo, yema de erizo, la yemita de triguero. Y teníamos pensado que hiciese una cosa ella. ¿Lo va a poder hacer? Sí. ¿No se va a quemar? El padre es muy grande, ¿eh? Sí, lo hacemos bien, vale. Y tenemos una cosa muy chula que iba al plato, que es una piel de leche. Yo soy muy joven, Estela mucho más, Estela seguro que no lo conoce, yo no lo sabía mucho, pero me lo explicaron mis padres, pero en los pueblos de toda la vida, las natas, la parte de arriba de la leche, cuando la leche hierve y la dejas, se cogían las natas, se ponían sobre una tostada de pan, se echaba a veces un poquito de sal, un poquito de aceite, y era una manera distinta de comer nata. Pues esas natas, es lo que nosotros llamamos la piel de la leche. Calentamos la leche hasta 80 grados, la dejamos durante 5 minutos a esos 80 grados y genera una película en la parte de arriba. Entonces eso, si lo sacas y lo pones sobre un papel film, tienes una textura láctea súper chula. Venga, perfecto, entonces ya estamos. Vamos a traerlo para acá, para que sea más cómodo para la cámara verlo. Para que sea más cómodo para la cámara verlo. Mira, es muy fácil, ¿eh? Mira. ¿Cómo lo veis, no? Sí. ¿Se ve? ¿Veis la leche? Vale, mira, ¿ves, no? ¿Ves esto? Sí, sí, sí. Vale, tienes que coger con las yemas y coger, ¿vale? Con mucho cuidado intentando. Abre las manos mucho para que sea muy abierta la... Nosotros lo que tenemos que intentar es que salga una lámina lo más grande posible. Así. ¿Vale? Yo te marco donde las tienes que coger. Vale. Y vas levantando despacín, despacín. Si rompe no pasa nada, ¿eh? No lo haces aquí. Si lo haces bien, es culpa tuya. Si lo haces mal, es que Carlos te dio mala leche. Venga, suelo para arriba. Tira, tira sin miedo. Tira sin miedo. Ya sale. ¿Ves? Perfecto. Vamos al fin. ¿Te ha chupado? ¿Ves? Un aplauso para este el hambre. Bueno, me quedo un poquito más pequeña. Vale, entonces ya tenemos la yema de triguero. Tenemos la yema de orizo. De orizo. De oricio. Parece que va a doler. Pero la yema de oricio. Tenemos la yema de triguero. Vamos colocando. Pon siete, ocho. Abundante. Aquí hay que... Que no se respire miseria. Pásale casi la yema a un vaso o a un algo que sea más cómodo para ella que la bolsa, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí. Como ya se apañe uno. Colócalas más desordenadas. Vale. Como si no estuviesen los padres en casa. O sea, más. Vale. Así. Ay, a lo loco. Vale. Vamos a poner también un poquito de tomate asado. ¿Todo se nos dañe de tomate asado? Venga, perfecto. Venga, dos más. Venga, una más. Estamos. Así vale. Vale, pones unos trocitos de tomate asado por en medio. Tomate que hemos cogido y lo hemos metido en la brasa. Lo hemos secado en la brasa. Perfecto. Unos trocitos de pan. Pan. Pan y gatos. Ya os dije que los horicios serán lo más sencillo del plato. Perfecto. Y ahora lleva la yema de huevo. La vas a usar como si fuera una manga. Por aquí y sale por aquí, ¿vale? Sí, más o menos. Que te tapen las cinco o seis yemas. Venga, chapa ya. ¿Se ven? Echa, echa, echa. Ahora por el centro todo ya. Más, 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 más. Venga, perfecto. Ya estamos. Muy bien. Y ahora tendríamos que poner la lámina. Pero no vamos a usar la que tú sacaste. Pero la que tú sacaste, lo ideal, es que esté dos o tres horas reposando. Para que seque un poco. Y usamos aquella que tenemos ya de casa hecha. No pasa nada. En el restaurante, muchas veces, ponemos en dos trozos. Cuando llega aparece una, pues se va a superponer una a otra. No pasa nada. Es como lo que tapa todo el plato. Más o menos, sería cubrirlo. Aquí está muy fría, ¿eh? Sí, es que está muy fría, tío. No pasa nada. Buenísimo. Y faltarían las yemas de triguero. Ah, vale. Las trongo, pues... Donde quieras. Y echamos también una cosa que se llama nips de cacao. Que es el lava de cacao en crudo tostada para darle un toque amargo. Bueno, tendríamos el dulce yodado del erizo, el pan frito, la yema de triguero de gusto vegetal, el lácteo de la nata, la yema de huevo. Abres la nevera, coges todo lo que tengas y haces un plato y cobras por él. Da gusto. Este, yo creo que sí. Después ya... Venga, perfecto. Muy bien. Y vamos con el último. El último es el bogavante, que es súper fácil. ¿Cojo el plato? Es una manera de poder hacer bogavante frito en casa, súper sencilla. Lo primero es tener la pasta para poder comprar un bogavante, es lo más complicado. Una vez que lo tenemos, ya tenemos el camino bastante avanzado. Lo que hacemos es escaldar el bogavante, solo escaldar un minutito en agua hirviendo y sacarlo y pelarlo. Tendríamos la cola cruda y la congelamos. Y una vez congelada, la cortamos finita, ¿vale? Y ahora lo que va a hacer es freírlo. Sálala, salala un poco. Está salando y estamos calentando aceite en un cazo. El aceite que esté súper caliente, tienes 170-180 grados. Un aceite de oliva virgen, un virgen extra, pero que no tenga mucho sabor. Si utilizamos un picual, un aceite de esto súper potente, nos va a invadir muchísimo el gusto del bogavante. Si vamos a un virgen extra, iríamos una arbequina y si no, lo ideal sería incluso un oliva suave. Y lo que vamos a acompañar es con mayonesas. Una de naranja, una mayonesa picante y una mayonesa de mostaza. ¿En casa cocinas? Sí, sí. ¿Y qué haces? Me encanta hacer arroces. Hacemos arroces de almejas, arroces con marisco. Postres. Bueno, todo. Vamos, un día te voy a tu casa, camiseta hacer postres, camiseta muy mal. ¿Está, no? Vale. ¿Pilla? Está muy caliente. Está muy caliente. Tienes que verter con esta mano y alejando el resto del cuerpo. ¿Vale? Vas a hacer así. Bájalo por aquí con el borde, no pasa nada, no pesa mucho. Y lo echas justo por encima. ¿Vale? Venga, echa. Echa, echa sin miedo, no te preocupes. Echa. Vale. Entonces lo que hemos hecho ha sido freírlo. Ya está. Y tenemos la misma fritura en todo el bogavante. ¿Vale? Tenemos el mismo gusto y cuando te llevo un bogavante, no es exactamente igual como el bogavante de la mancha, pero es una textura muy distinta. Tenemos una parte encima, la parte de abajo del bogavante se ha quedado medio cruda. Con lo cual a la hora de comerlo, tenemos un gusto muy, muy auténtico a bogavante. Y ahora sería solo emplatarlo. ¿Tienes agujero ya en las...? Sí. Hazle tres puntitos con las mayonesas. Cuidado que esta hora está calentito, ¿eh? Diferentes. Ah, tú bola. Vale. Ponte creativa, todo lo que quieras. Venga, tres puntitos. Nos recuerdo de naranja, picante y de mostaza. Espera que esta me llueve un poco. Vamos a echar más luego, ¿eh? No te preocupes. Ah, bueno. Sí, sí. No se respira miseria aquí para nada. Coloca la mitad del bogavante encima de las mayonesas. ¿Tienes una cucharada? Sí. Bueno, con las dos. Pelín apoluñado, que se hacía abulta mucho y cobramos un poco más. Ah, vale. Vale. Venga. Vas a ir poniéndolo todo, no te preocupes. Ah, vale. Un poco más, un poco más. Muy bien. Si la mitad, repites los puntos y colocas el bogavante otra vez encima, ¿vale? Ah, como dos capas. ¿El qué? Dos capas. Sí, dos capitas. Venga, perfecto. Ahora pones otra vez los puntos de mayonesa y completas con el bogavante. Lo que sí es verdad es que trabajas el triple de limpio con los mayores. En casa ensucio un poquito más. En casa ensucias más, ¿eh? Claro. Después quien lo limpia... Hay que limpiar también de vez en cuando, ¿eh? Bueno, ya yo no. De vez en cuando, ¿eh? Perfecto. Y ahora para terminar tenemos una hoja que viene a ser una especie de berza. ¿Qué? Pequeñita, pero lo que hemos hecho ha sido freírla. Este sería nuestro bogavante frito. Muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.